Salve, pues comenzamos mi compa Arriba la guachintera, compa Manny Ahí le va su corredón viejón, suena y dice Así, compa los socios, Sinaloa, Jalice, primo No me gusta pantallar Yo les canto aquí mi historia A quien le gusta criticar No cojo andar enredado Yo no ando pa' esos rombos Así me enseño mi apa Y respetos pa' mi viejo Y enseñanzas que me has dado Bien grabadas traigo yo Y aquí seguimos al tirante Pues la neta hay que chingarle No hay de otra pariento Vengo encendiendo un gallón Ya voy agarrando vuelo Y no pienso aterrizar Mi apellido es García Soy nacido aquí en Ceron Y pa' qué decirle más Y a mi hermano el venino Sabes cuánto te extraño Y no pronto te veré en Jarnal ¡Fuera! Un Sanjuras bien tatuado Para cuidar a mi familia Que pa' mí es lo primordial Soy el menor de tres hermanos Ellos saben que los quiero No les tengo que enseñar Para despejar en la mente Me jalo para la sierra Con los primos en los guas También jalamos la banda La vida es solo un ratito Por eso hay que disfrutar Cuando me pongo a pistear Me gusta hablar un grupo Y corrido en ese escuchar A mi esposa y a mi hijo Nunca les faltará nada Se los voy a asegurar Que mi hermano el venino Sabes cuánto te extraño Pronto te veré en Jarnal ¡Ay, ay, 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 ay! Arriba la guayentera, viejones Puros socios De Sinaloa